Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Futurama Mundos del Mañana A ver que se cuece en Nueva Nueva York con la nueva misión entre Frye y Bender Quieren empezar la Snile File Parte 7, en la que Bender Ben Giddles En la que necesito a Scraffy y colocar el Submarino Bueno, vamos primero con Bender, se necesitan dos horas doblar vigas Facilito, Scraffy tiene que leer la revista Melones en Gravedad 0, dos horitas, fácil también Y colocar el Buden Submarino and Duck Necesito 20 charcos de caracol ¡Oh! ¡Qué bonita decoración! Pues ahí mismo, ya que me has puesto el sitio, no voy a andar con tonterías Que siempre hay un poquito de lag en esta colocación Progreso pues de la misión Y vamos a seguir reclutando a Zoiber No es fácil, aunque deberían de empezar a caer ya estas hamburguesas Llevo 3 de 10 Una es para echar humo durante 4 horas para Bajelatín La otra oportunidad va a ser para Hermes Durante 4 horas legalizar contratos de arrendamiento Me marcho a la tienda a gastar las Delta Coins Tengo 1202 Me voy a gastar 600 abriendo una caja Puede tocar Melisa o vender Down Out Como personajes y todo lo demás son recursos Abro con 600 Delta Coins Para recibir... ¡Aaah! Todos esos recursos Voy a abrir otra Tengo posibilidades ¡Venga hombre va! También recibo recursos ¡Qué mala suerte de haberme gastado esas 1200 Coins! ¡Para nada! Bueno a ver si completo 5 misiones tropicales Para que se cumpla esa misión Dos horitas pasan rápido Recojo todos los billetacos Y experiencia de la ciudad de Nueva Nueva York Para Bajelatín que no me da nada Actualiza misión Scrappy Tampoco me da nada Hermes Termino con vender Que ya le está diciendo a Scrappy Varias cositas al oído Para terminar la Snipe File parte 7 Bien bien acumulando 614 trozos de pizza 204.000 pavos de Nixon Y 675 hipnotonos Aplastando más caracoles Para recoger su baba Esos charquitos que dejan Interesantes Bueno no veo que haya nadie que me quiera dar misión Así que habrá que completar En la que dice que tengo que hacer 5 viajes Tropicales Y allá voy a la Tierra Tropical Temeth 1-2 Donde utilizaré A los dos científicos E incluso A Fry Robot Scrappy Y Chanuka Zombie Voy a ir por la zona 12 Del Fry Robot Y 14 de Scrappy Termino 5 misiones Así para recibir más Delta Island Coin Y espero que se haya validado la misión Cuando regrese Con la Planet Express Ahí estoy Aterrizo Y no se cumple la misión Es posible que haya un bug Y entonces ¿Qué hago? Bueno ya se validará ese bug Me marcho A la Heavenly Oasis Ruta 1-4 Hacia la Tierra El nivel recomendado Es 20 Los dos científicos Chanuka Robot Bender Y Waterfall Junior A ver que me encuentro Por la parte baja Necesito nivel 22 De Fry Robot Nivel 24 De Ur Y por lo que veo Son 5 Rutas por abajo 2 Por el medio Madre mía 5 Y además con muchas luchas Muchas Muchas cajas Y por arriba Necesito 22 De Kif 24 De Edonis Bot Y también 5 rutas En total Son 12 Madre mía Madre mía Que hartura Y que montón De combustible Tenemos que gastar Eso sí Interesante Porque seguiré recogiendo Cajas Para Delta Coins Por ejemplo Está un Common Cargo Drop Y me enfrentaré A monstruos Como estos Los Spike Crafts Los Cro Crocs Y la Seagull Pues vamos a darle cañita Que para algo Estar aquí Y realizaré Esas dos Misiones Por el centro Esperando a que Se valide En algún momento La misión En la que he hecho 5 Tropical Rutas Pues ahí ya está Terminando esta primera Y seguimos Hacia adelante Para recibir Otro Un Common Cargo Drop Completo la última lucha Recta final Hacia La meta Misión finalizada Hamelio Oasis Al 13% Y aquí he recibido 140 150 Gamma Island Coin Y dos Beta Island Coin Más dos Pizza Poppers 450 Pavos De Nixon 6 Mega Chips 2 Gigachips Y Experiencia Bueno Aquí está La Planet Express Para dejar Todos estos Recursos Y dejo Que se acumule Totalmente La El combustible Para cuando suba El nivel 62 Se añada Y luego veré Si busco Las Gamma Coins Y Delta Coins A punto de subir Al nivel 62 La estrategia Estaba clara Ya que tengo 85 de combustible Sumarle 86 3 171 A ver si es verdad Ahí está Subiendo Al nivel 62 El almacenamiento De Niken Vasos Le sube A 320 Mil El almacenamiento De combustible 86 Y se acumula Hasta 171 Como esperaba Ahí van Los charquitos De los Caraculis Aplastados Sigo recogiendo Dinero Y experiencia Y charquitos Una vez limpia La ciudad En la tripulación Cogeré A Keef Está a nivel 17 Habría que subirle A 22 Pero bueno Hola Fryer Robot Está al 12 Y necesita también Subir al 22 Aquí voy a gastar Bastantes Nixon Bugs Billetacos Que no quiero gastar Que estoy ahorrando Para llevar algún personaje Al nivel 31 Y luego Al Al 35 Para seguir con Las rutas Que piden De Capotez Me gasto 32.664 Billetacos Fryer Robot Pasa a tener Nivel 22 Con 2821 De vida 217 Ataques 72 Defensa 23 De rapidez Que más Puedo hacer Por aquí Ur Está al 19 Le necesito Al 24 Pues otro Que voy a utilizar Todos estos Chips Profesionales Y que también Me gastaré Más de 20.000 Billetacos Ahí lo tengo 24.648 Para tener Con 3208 De vida 239 Ataque 80 Defensa Y 25 De rapidez A este Uruguay Robot Entonces La tierra Me espera Con el Viaje 14 Heavenly Oasis Al 24 Ya he realizado Las dos Misiones Por el centro Vamos a ver Que hay 5 Por abajo Necesito A Freerobot A Ur Iré con Chanukazombi Amy Warren Y Profesor Fashword Nivel recomendado 20 Son los Mismos Enemigos Supongo Vamos a ver Primero iremos Freerobot Nivel 22 Y por Abajo De Ur Nivel 24 Para hacer Nada más Y nada menos Que todas Esas luchas La primera En la que Me tengo que Enfrentar A los Wilboar Spiceby Larvan Y Esmael Y Putbeker Son pájaros Carpinteros Vamos a darle Un poquito De caña Los jabalís Están atacando Bastante fuerte Los caracoles También Quitan De a 300 Venga Buen golpe Ahí Otro más Le quito Al jabalí De en medio Me ha quedado El pájaro Loco Que podía ser Pichi Tranquilamente Y ese Golpecito Amistoso Quitamos A uno De ellos Aquí eran Dos Caracoles El último ¡Tachán! Y a Seguir Rebando Por estas Tres Rutas Para recoger Los Epic Cargo Drop Recta Final En esta Ruta Gasto Tres De combustible Y encima Vuelvo A recoger Otro Epic Cargo Drop En un momentito Se abrirán Con esta Misión Finalizada La Having Nosis A 35% He recibido 4 paquetes De salud 4 gigas 2 beta Aisland 6 beta Gamma Aisland 6 megachips 450 pavos De Nixon Y 125 De experiencia No me ha gustado Mucho Esta Recompensa Que dejamos Para que Se vayan Al inventario Una vez Terminados Esos Viajes Hay que Volver A La Tripulación Coger A Edonis Bot Que está Nivel 21 Y Subirle Hasta El 24 Para Gastar Esos Chip Profesionales Y 16.632 Villetacos 3.208 De vida 239 Ataque 80 Defensa 25 De rapidez Me falta Keith Por mejorar Está Al 17 Y le Tengo Que llevar Hasta El 22 A Este Valiente Chico De Entrega Que Luego No es Tan Valiente Pero Bueno Todos Estos Chips Profesionales Ayudarán A Subirle Hasta El 22 Con El Gasto Hoy Boa Me he quedado Sin Petachips Y Tengo Que Utilizar Estos Terachips 20 880 Villetacos Keith Ahora Tiene 2643 De vida 256 De Ataques 66 De defensa 25 De rapidez Y Una Cabeza Flipante Tengo Bastante De Esta Combustible Ya está Habendo Oasis Al 62% Pero me quedan 5 Rutas Por hacer 2 Para las que necesito Obligatoriamente Aquí Y 3 En las que necesito Obligatoriamente A Keith Más Etonis Bot Nuevamente Chanuka Zombie Amy Won Y Profesor Fast War Mira 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 Todo lo que he recogido Por ahí Abajo Por el Medio Y ahora Comienzo Por arriba Candado Abierto De Keith Lo Utilizo Candado Abierto Del Robote Tonista Ya por Las Primera Lucha Luego vendrán La recogida De Esas Cajas De nuevo Contra Grillos Cueñas Y Cosas Raras Vamos allá Cuíralo Qué bonitos Son medusas Parece Vamos a darle Un poquito De caña Quedan Cuatro Enemigos Quedan Tres Ahora Dale ese golpe Para que queden Dos Uno Y este Se va a hacer Un poquito Más De rogar Porque Le golpean Los Chiquitines Pero el Profesor Acaba con El Recojo En la Primera Zona El Epic Cargo Drop Y habrá que Luchar Bastante Para llegar Al final De esta Misión Por Fin Además De recoger Otro Epic Cargo Drop Se Acaba Esta Ruta Con La Heavenly Oasis Al 73% Dos Paquetes De salud 4 Gigachip Otros 4 Gigachip No Están Siendo Buenas Recompensas Me dan Muy poquitas Gamma Island Coins Al menos Esos Pavos De Nixon Poquita Experiencia También Y me Faltan 4 Viajes Para Completar Esta Ruta La Misión 1 4 Ahí Estoy Últimos 3 De Combustible Por Entregar Última Rare Cargo Trox Por Recoger Misión Finalizada Heaven Oasis Al 100% Y La Recompensa Son 9 Gigachips 12 Gamma Island Coins 4 Beta Island Coins 2 Pizza Poppers 12 Mega Chips Profesionales 700 Pavos De Nixon Y 125 De Experiencias Y Una Ruta Un Poco Cutre En Cuatro A Gamma Island Coins Que Para Eso Realmente Es Para Lo Que He Viajado Después De Recoger Todos Estos Recursos En La Tienda Me Encuentro Con 0 Alpha Island Coins Con 116 Beta Island Coins También Tengo 1138 Gamma Island Coins Y 798 Delta Island Coins No Ha Estado Mal Pero Pero Hay Que Reconocer Que Podría Ha Estado Mucho Mejor Buen Momento Para Acabar Este Vídeo Que Espero Te Haya Gustado Ya Sabes Que No Te Puedes Perder La Serie Porque Aquí Sigo Jugando E Investigando Futura Mamun 2 Del Mañana Hasta Va Al No Oh, 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 oh.